... en el Día Internacional de la lucha, del afán y trabajo burro para erradicar la violencia contra la dignidad de la mujer. Saludamos los miembros de la Policía Nacional, coronel Cabrera. Padre, ¿de qué se trata esta marcha que estamos viendo hoy? El 25 de noviembre hay una cita para celebrar la declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso caminamos, para que haya más respeto, más dignidad, más delicadeza, mejor trato contra la mujer. Que cese la violencia verbal, patrimonial, física y emocional contra el ser humano, especialmente contra la mujer. ¿Qué llamados le hace padre a los hombres por este medio? Saludamos los hombres para que respeten más a las mujeres. Que reconoquen que son hijos de Dios. Que ha dado esta imagen y esperanza de Dios. A los hombres que no vean a la mujer como un objeto de placer. Que no las cociviquen. Que no las toquen. Que las respeten. Que le reconozcan su rol en la sociedad, en la familia, en la ciencia, en la política, en la empresa. También con la lucha por la equidad. La equidad. La justicia. Que no haya descalificación. La Universidad Católica Tecnológica. La Universidad Católica del Cibá.